Hola bellecitas, ¿cómo están? Bueno, me presento por acá, mi nombre es Marie y este va a ser un canal para aquellas mujeres mayores de 30, 40, 50, 60, 70 años pero aquella comunidad específica que nos aproximamos a la menopausia que nos aproximamos a esa tan temida edad de los 50 años que muchas piensan que es una enfermedad, que muchas sufren con él entonces, más que todo es para poder irnos ayudando mutuamente y ver que la situación no es tan complicada como nos han contado entonces, bueno, espero que muchas pasen por este canal todas son bienvenidas para tratarnos bien, para querernos, para darnos mucho amor porque eso es lo que necesitamos en estos tiempos, ¿verdad? Un gran beso y entonces, espero que el próximo video pues ahí vayamos ya teniendo más oportunidad de irnos conociendo y de ir hablando de la tan temida menopausia ¡Gracias! ¡Gracias!